Si estás buscando un Windows 10 con calidad comprobada, en el video de hoy te enseño cómo instalar Windows 10 Go Spectre Super Lite en tu PC paso a paso. Tiene 6 formas de instalación, tales como la opción Compact, Super Lite y Super Lite SE, ya sea con o sin Windows Defender, depende como lo desee el usuario. En este caso utilizaré la opción Super Lite SE sin Windows Defender. Y si deseas este Windows 10 Go Spectre Super Lite, el link de descarga estará como siempre en el comentario fijado. Tenemos el clásico fondo de escritorio con el logo de Go Spectre y varios accesos directos, tales como el software CPU-Z y el Ghost Toolbox, que es un software que contiene apps y funciones para instalar o modificar el sistema operativo. Este Ghost Toolbox para que funcione deben estar conectados a internet, así que tengan eso en cuenta. Aquí solamente sería identificar la opción y teclear el número correspondiente y dar Enter para ejecutar la instalación o la función. Ahora veremos el origen de este Windows 10 Go Spectre Super Lite y estaría basado en Windows 10 22H2, concretamente la build 19.045.5247. Si nos vamos a ver su rendimiento general, primero abriremos el administrador de tareas y veríamos que el sistema estaría ejecutando 28 procesos en segundo plano, un consumo de CPU en reposo de un 2 al 4% de una forma excelente y un consumo de memoria RAM de 1.2 GB de uso de 4 GB posibles. Si te gustan las reviews de sistemas operativos modificados, no olvides suscribirte al canal con campanita activada. Si nos vamos al probador de Windows, este Ghost Spectre Super Lite estaría ocupando 14.1 GB de espacio en disco. Y para ver las aplicaciones instaladas, nos iremos como siempre al panel de control, y en este caso tendríamos las siguientes. Primeramente el compresor 7-Zip, luego el software CPU-Z, los Visual C++ de 2015 a 2022, el software Paint, la conexión a escritorio remoto y la herramienta recortes. Este Windows 10 Lite posee 5 actualizaciones para analizar la estabilidad del sistema, y ya tiene los Net Framework 3.5 y 4.8 para un mayor rendimiento general del sistema operativo. Si damos clic derecho en el escritorio, estaría el menú extendido con opciones de energía, el administrador de tareas, una app para reducir memoria, el modo de ojo de administrador, una app para hacer pruebas con el PIN y una herramienta para eliminar temporales. Si nos vamos a la configuración, podemos apreciar que el sistema no tiene medicina, así que serán ustedes los que tendrán que ponérsela luego de instalar por completo. Este Windows 10 Ghost Spectre no tiene la tienda de Microsoft ni las aplicaciones de Xbox, pero se pueden instalar desde el Gox Toolbox y en un rato más adelante lo veremos. El Windows Defender recuerde que es opcional desde las 6 opciones iniciales de instalación. Y el servicio de Windows Update funciona sin problemas, así que podrán actualizar el sistema a la última versión si así lo desean. Ahora vamos a instalar la tienda de Microsoft desde el Toolbox, paso a paso. Abrimos el Gox Toolbox y recuerden que debemos estar conectados a internet. Teclamos la opción 10 y damos Enter para ejecutar el comando. Y primeramente se nos van a instalar por primera vez aplicaciones necesarias en el sistema y paquetes para poder instalar más tarde la tienda de Microsoft. Así que debemos ser pacientes y esperar unos segundos. Una vez termine nos saldrá el nuevo Gox Toolbox. Y entonces tecleamos ahora el número 1 y damos Enter para que ahora sí se instale la tienda de Microsoft de una manera rápida y efectiva. Ahora vamos al menú inicio y vamos a buscar la aplicación de la tienda de Windows. Y vemos que se nos abre sin problemas. Ahora vamos a instalar la aplicación de WhatsApp a ver si no hay problemas con la instalación de aplicaciones desde la Microsoft Store. Recuerda dejar tu like si te gusta el video. Y si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios que yo siempre te voy a responder. Y vemos que la aplicación de WhatsApp se instaló y abre sin dificultades. Ahora vamos a instalar el navegador Mozilla Firefox en Windows 10 Gox Spectre Super Lite, utilizando también el Gox Toolbox. Para ello, con el Gox Toolbox abierto tecleamos la opción 51 y damos Enter. Y más tarde la opción número 3 que es la correspondiente al navegador Mozilla Firefox. Y si esperamos unos segundos ya comenzaría la instalación del navegador Mozilla Firefox en nuestra PC. Ahora vamos a ver cómo navega este Windows 10 Gox Spectre Super Lite utilizando Mozilla Firefox. Y abriremos como siempre tres pestañas. Primero YouTube, luego Pexels y por último la web de Audionautix. Y se mueve muy rápido y fluido la navegación de este Mozilla Firefox en este Windows 10 Gox Spectre Super Lite. Y si analizamos el consumo con estas tres pestañas abiertas, estaríamos hablando de 35 procesos en segundo plano. Un consumo de CPU del 3 al 5% de una forma excelente. Y un consumo de RAM de 2,5 GB de 4 GB posibles. Ahora como muchos amigos me lo piden, a ver si se puede poner en idioma español. Ya que este Windows 10 Gox Spectre Super Lite viene en idioma inglés. Vamos a la configuración, idioma y región y añadimos el idioma español de México. Esperamos que se instale y al hacerlo añadimos español de México al sistema y nos pide que cerremos sesión para aplicar los cambios. Y al iniciar sesión podemos notar que el sistema se puede poner en español completamente sin dificultades. Así que si deseas instalar este Windows 10 Gox Spectre Super Lite, te dejaré enlace de descarga en el primer comentario, fijaos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sometimes I get so mad there's no controlling me My thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know My wrath my blood boils over like Oh god here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed Switches how you see things Realize something needs change Cause I know you got me fucked up Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning back Oh god Adrenaline wasted So mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes I ain't making mistakes like that I'll play it on your face Just to make you go take it back I'll lose my shit I go crazy when I'm mad And now you gon' wish you had shut the fuck up real bad And now that I'm gone Yeah I know there's no turning back And now that I'm gone Yeah I know there's no turning back I don't fucking take smoke I'ma poke a hole for you Choking's overdue Come at me and you won't get any Older dude Crack your hold or two Heating up inside of me Blood so violently Thanks for trying me Now it's finally time to see How this rivalry becomes How this rivalry becomes a dynasty I know there's no turning back I know there's no turning back Oh god Adrenaline wasted So mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes I ain't making mistakes like that I'll bleed on your face Just to make you go take it back I'll lose my shit I go crazy when I'm mad And now you gon' wish you had shut the fuck up real bad And now that I'm gone Yeah I know there's no turning back And now that I'm gone Yeah I know there's no turning back I love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank nor funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted Stay humble Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror If he is no friend to me It's not working out Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything